Bueno, vamos a partir con las recetas. Tenemos poquito tiempo, así que vamos a ir bien rápido. Tenemos una hora de clase y vamos a hacer tres recetas. La primera es una hamburguesa vegana de garbanzo, y a mí me gusta compartir esta receta porque hoy en día, claro, se pueden encontrar muchas opciones de hamburguesas veganas por allí, pero al menos en mi casa pasa que igual cuestan un porcentaje del presupuesto que no es menor, considerando que tenemos que comprar frutos secos, semillas, granos, cereales, legumbres, fruta fresca, verduras. Entonces, si podemos de repente darnos el tiempo de hacer una jornada de hamburguesas, hacemos dos horas de producción de hamburguesas, podemos hacer un stock grande y después congelarlas. Entonces, esta receta es apta para eso. Ustedes las vamos a cocinar aquí en la parrilla y desde ahí, ustedes, cuando ya está cocinada, las ponen en un tupper y las separan con hojas, o una hoja mantequilla, o hoja de cualquier tipo. La idea es separarlas para que estas no se peguen y luego las volvemos a descongelar en el mismo sartén. Entonces, para esta receta, que les voy a enviar en el PDF a su correo, va a aparecer allí que esto aplica para cualquier legumbre. Hoy día vamos a usar garbanzo, pero la última vez usé, por ejemplo, lenteja, en otra oportunidad algún tipo de poroto, soya, no sé, cualquier cosa puede ser. Y acá, en reemplazo, o sea, como complemento de la legumbre, vamos a usar grano, el arroz integral. Puede ser quinoa, pero a mí me gusta usar más el arroz integral porque cuando lo licuamos, que es lo que vamos a hacer ahora, genera como un efecto pegote. No sé si han visto que, de hecho, hay un dulce asiático, los mochi, no sé si los conoce, que son en base a arroz procesado, que genera, este procesado genera como una pasta pegote. Y es eso lo que vamos a lograr después al triturar todo esto. Entonces, un tercio de arroz integral. Este tiene que estar bien cocinado. No sirve como graneado, sino... Ah, sí. En el lado de la twister, en esta. Estaba mezclando el arroz integral aquí con el garbanzo, pero en realidad se tritura el sofrito. Acá tengo un sofrito que es de zanahoria y cebolla, nada más, y algunos condimentos. Y luego el arroz integral, que lo pusimos acá. Se me fueron un par de garbanzos, pero está bien. Esto porque quiero que quede semi-triturado, mientras que el garbanzo queremos que tenga unos pedacitos. Esto queremos ser lo más triturado. ¿Está prendido? Ahí está bien. Tenemos más bols. Esta es una jarra que se llama Twister, que es un accesorio extra de esta licuadora Blente que yo ocupo ya hace un tiempo. Para los que me siguen en redes sociales, me imagino que ya saben de esta licuadora. ¿Quiénes me siguen en redes sociales? ¿Alguien? Ya. Bueno, los dejo invitados a que me sigan. Ahí estoy como simple y vivo, tal como aparece aquí en el delantal o en el nombre de la charla. Estoy en Facebook, Instagram, YouTube. Y allí comparto de manera habitual, de forma diaria, ideas para que puedan aplicar en casa. Este va a ser menos triturado que la base que hice recién. Es solo un pulso. ¿Ah? Creo que lo titulé mucho. Igual las tenemos armadas, porque si nos pusiéramos a armar aquí cada hamburguesa para todos ustedes, estaríamos mucho rato. Así que esto es una demostración. Y luego las recetas que ya tenemos aquí, o sea, las hamburguesas las vamos a calentar en la parrilla. Y a esta mezcla, como es una receta sin gluten, hay que agregarle alguna harina para que solidifique más, porque si la dejamos así tal cual, va a quedar como una hamburguesa como muy puré la textura. Entonces, cuando queremos darle más firmeza a esa hamburguesa, podemos agregarle un par de cucharadas de harina. Generalmente se ocupa harina de trigo refinado para que así el gluten active lo más posible y afirme la hamburguesa. Pero como esta receta es sin gluten, vamos a usar harina de garbanzo. Si no son alérgicos al... ¿Me puede abrir aquí, por favor? Que estoy con... Si no eres alérgico al gluten, puedes usar harina de trigo y quedan más firmes. Son dos cucharadas por porción. Esta porción da para tres hamburguesas. ¿La parrilla está encendida? Sí. Ya. Si no ocupan parrilla, pueden ocupar un wok, un sartén y ocupar un poquito de aceite. Dime. ¿Hay el micrófono para ella? ¿Hay un micrófono que está por ahí? Oh, oh, oh. ¿Cuál es la parrilla del arroz y los garbanzos? Es media... Perdón, una taza de legumbre, un tercio de sofrito y un tercio de arroz integral. Y dos cucharadas de harina de garbanzo. Entonces esta masa, no sé si ahí se puede ver en la pantalla, está bien moldeable. Es como un puré, sí. Y esto para que sea más fácil la manipulación, a mí me gusta usar aquí un pocillo con un chorrito de aceite o agua. No, se le va con agua nomás. Y a la parrilla o al wok le ponen una capa pequeña de aceite. Vamos acá entonces a partir con... Ah, el aceite, sí. ¿Qué tipo de aceite usar? El que tengan en casa, excepto que no sea de oliva, porque este se pone malo cuando lo ponemos al calor, solo para ensaladas. Pueden usar aceite de coco, es el que aguanta más temperatura. Pueden usar aceite vegetal, pero que sea de maravilla, 100% maravilla. Este que estamos ocupando acá es de maravilla, prensado en frío. Entonces, aquí se ve la pantalla, formas una bolita y vas presionando para formar cada una de estas. Voy acá a armar solo un par, para que vean cómo queda después el resultado final. ¿Dónde está la bolita? Es bien fácil de manipular, como pueden ver. Se puede mover fácilmente entre las manos. No está. No sé, estaba acá. Ahí le damos los últimos retoques por el borde, para que quede lo más redondito posible. Ya. Sí. Mientras esto se cocina, les voy a mostrar después el resultado final. Vamos mientras a calentar las que ya tenemos hechas. Y yo voy a hacer una mayonesa mientras. ¿Han probado mayonesas veganas? Me imagino que ya varios. ¿De cuáles han hecho en casa? ¿De soya, probablemente? ¿De papa? ¿Papa, soya? ¿Cuál más? ¿Alguien? Leche vegetal, coliflor. Vamos a preparar la de coliflor. ¿Quiénes ya han probado la de coliflor? Poquitos. ¿Han escuchado de la mayonesa vegana de coliflor? Si no les gusta el coliflor, la mayonesa sí les va a gustar, porque no tiene nada sabor a coliflor. El sabor. Y está... Ajo y algunos condimentos extras que le puedes poner allí. No sé, por ejemplo, cibulet, cilantro. Queda bien buena. Solo necesitan coliflor cocida. Vamos a sacar esto de acá. Coliflor cocida. Cruda no sirve esta receta porque el coliflor cocido, cuando lo licuamos, lo trituramos, parece puré. Entonces, esto emulsionado con aceite va a formar la mayonesa. Ahora, claramente, entre comer vegetales crudos, cocinados, hay distintos preos y contras. El coliflor crudo, al igual que el brócoli, que son de la misma familia, nos da esa propiedad que tienen todos los vegetales, las crucíferas, como el brócoli, el coliflor, el cale de la misma familia, que tienen propiedades anticancerígenas, pero ya cuando está cocinado, ahí ya no es lo mismo, pero lo que sí queda más fácil para digerir, porque el coliflor y el brócoli son muy altos en fibra. Entonces, cuando los comemos crudos, si tu capacidad digestiva no es suficientemente fuerte, probablemente te caiga pesado o te hinche. Ya, vamos acá. Y vamos a usar... Yo he hecho esta receta con aceite de oliva, pero no funciona. Queda con mucho sabor a oliva, independiente de que este aceite sea bueno. Entonces, ocupen el más neutro. De coco te va a haber pasado coco, así que no va a ser como una mayonesa. Y tal como una mayonesa tradicional, la grasa abunda. Entonces acá, y la grasa es de chatarra, así que esto no es como para comerlo todos los días, pero sí tener ahí un stock para de vez en cuando, en la ensalada. La proporción de aceite va en el manual, en este momento no me acuerdo. Yo siempre lo hago al ojo, pero porque voy viendo la emulsión que se va generando y aquí agrego sal. Nos trajimos limón. ¿Hay algún limón por ahí? No. No. Se le pone un chorrito de limón normalmente, pero se nos olvidó. Bueno, ajo en polvo. Sirve el crudo, pero me pasa con esta receta que cuando le pones el crudo, aunque no tenga el interior, algo genera aquí, no sé si de manera química o qué, pero se intensifica como cuatro veces más el ajo. Entonces, con esta receta en especial, si ocupan ajo crudo, pónganle solo un quinto o un cuarto del ajo. Acá también, pueden poner un poquito de levadura emocional, puede ser una opción, para darle como más un toque medio lácteo. El limón lo voy a extrañar, sí, porque la mayo como que... Y esta mayonesa la vamos a acompañar con unos nuggets. Entonces, nosotros les vamos a entregar un plato que va a ir con una hamburguesa, unos nuggets al lado, y mayonesa. Entonces, pueden, al final, juntar todo. Sí, ¿no? Ah... El wok para calentar los nuggets. No, no trajimos wok. ¿Hay algún wok? ¿Sartén? No. Ya. Claro, no vamos a poder calentar todo, porque tenemos solo una parrilla, entonces, nos vamos a pasar la hamburguesa con un poco de mayo, y luego nuggets con otro poco más de mayo. Se lo sirven en el mismo plato. Sí. Esto le falta un poco más de aceite, porque se... No sé si se alcanza a apreciar ahí en la cámara, pero se ve un poco grumoso. No sé si se alcanza... ¿No? No se alcanza a ver. Pero la idea es que no quede así, sino totalmente cremoso, como una mayonesa. Cucharitas para probar. ¿Tenemos alguna? ¿Tenemos alguna? Hago un poco de sal. Siempre todos los... Lo que se conocen como los cinco venenos blancos de la industria alimentaria, son estos cinco alimentos refinados que están presentes en abundancia. La sal de mesa, me estaba acordando porque estaba aquí con la sal. Esta sal de mar, puede ser sal de roca, sal de Himalaya, la sal que tengan disponible. Yo recomiendo siempre optar por lo más local posible, porque ¿para qué comprar una sal que viene del Himalaya si tenemos aquí los Andes? Tenemos la sal de Cahuil, tenemos sal por todos lados, pero queremos importar una sal del otro lado del mundo y pagar diez veces más. Ya. Y ahora voy con los nuggets. ¿Esto? Ya están casi. ¿Esta es toda la...? ¿No? Ah, ya. ¿Cuántos somos hoy? Somos varios. No creo que alcancemos degustación para todos. ¿Las partimos por la mitad? Ya. Igual, es que si las partimos... Bueno, ahí sí alcanzan todos a probar, pero van a quedar igual chicas. Como dos vocabos. ¿Está bien? ¿Sí? Sí. Ah, sí. Me fui por la sal y no terminé cuál era la lista del otro alimento. Sí. Está la harina blanca, que la podemos reemplazar por harina de trigo, o harina de garbanzo, harina de avena. Está la sal de mesa, por sal de mar, las que ya les nombré recién. La azúcar blanca, por panela, agave, azúcar... Aquí lo mismo, nuevamente con el tema de la sal, está muy de moda el azúcar de coco, pero tenemos la panela que viene de Perú, que viene de Colombia, que está al lado, y es igual de buena, es el alimento completo, y es mucho más local, sustentable, que estar comprando el azúcar de coco, que también además, generalmente viene con mucho envase plástico. Entonces, de hecho, la panela ustedes la pueden comprar así en bruto, directo, la bola, en la vega. ¿Qué más? Es el arroz blanco, cambiarlo por arroz integral, o avena, o quinoa, o trigo sarraceno, o mote. ¿Y cuál más me está faltando? La leche, la leche de vaca, cambiarla por alguna bebida vegetal. Ya no podemos llamarle leche vegetal, porque técnicamente, en realidad nunca fue leche, y la industria se enojó por esto, porque claramente está tomando ahí una porción de la góndola de las leches. Así que ahora es bebida vegetal. Y la mayo acá está. Y la carne de soya, ahora se llama carne de soya. Han visto que se llama proteína de soya. Tienen miedo. Ya. ¿La ponemos encima? Ya. ¿Hay cucharitas? No. Quiero probar una vez más, no más. Está bien. Ah. Está. Creo que me va a hacer un toque en la sal. ¿Le querés dar tú? ¿Y yo voy con los nuggets? No. Cuchara limpia por si acaso. No, es la que yo... Ya, los nuggets. Nuevamente, coliflor. Podemos usar brócoli, pero a mí me gusta usar el coliflor, porque cuando le hacemos este apanado al interior, se ve blanco. Y es como si fuera un nugget, pero sin pollos triturados, entremedio, ni nada. Cosas terribles que suceden en la industria de la ganadería. Esto es solo vegetal y lo pueden reemplazar también por brócoli. ¿Han visto esos videos de cómo procesan los nuggets? ¿Alguien? Se los recomiendo. A ver si... ¿Cuántos vegetarianos somos acá? Soy vegano. ¿Vegetarianos? ¿Veganos? Varios. Buenas. Este es el año del veganismo. Era este año, ¿no? O ya fue el año pasado. Este año. Creo que salió en una revista que era el año del veganismo. Ya, entonces, vamos con los nuggets. Espero que les guste la hamburguesa. Recuerden que siempre pueden cambiar la legumbre por lenteja, cualquier legumbre, y el grano por cualquier otro grano. o cereal. Ah, no, teníamos cubiertos. Sí. Ups. Ah, pero hay papel para que ahí limpien su mano después. ¿Cómo está? ¿Alguna en la provella? Buena. Vamos con el batido del... Ah, yo encontré que la mayonesa está un poco salada, ¿o no? ¿No? Ah. En realidad, el tema de la sal, el azúcar y el ajo y los condimentos es como muy a gusto personal. Entonces, me ha complicado definir. La harina de garbanzo, ¿dónde quedó? Atrás mío. Ya. Seguimos con el garbanzo. El garbanzo, no sé si se han dado cuenta, pero es un alimento muy versátil. Se pueden hacer desde dulces, desde merengues, desde mayonesa también. Y las harinas, las harinas de garbanzo también es bien versátil. Yo la ocupo para cosas saladas y dulces. Para salado, ocupo, bueno, para como esto, también para hacer tortilla, tortilla de vegetales. En vez de poner huevo, hacen este mismo huevo, entre comillas, que voy a estar haciendo acá, que es ese batido que vamos a usar para bañar los vegetales, el coliflor. ¿Ya? Entonces, si ustedes no estuvieran haciendo los nuggets y tienen ese batido allí, pueden agregar el mix de vegetales que ponen en una tortilla y esa mezcla luego tienen que hacerla con... Yo ahí les voy a mostrar ahora, pero... Es la misma receta para hacer tortillas de vegetales y quedan bien buenas. Los nuggets también ya los hicimos, porque si no... Acá no tenemos horno, entonces... Y también toman tiempo. Toma... Yo hoy día... Hoy día los hice antes de venir. ¿Y cuánto me habría demorado en hacerlo? Hicimos como 3, 4 bandejas, como una hora y algo, porque ahí... Es que ahí cuando les muestro el proceso es un poco... Un poco tedioso. En realidad, hay que tener cuidado con la manipulación, porque primero vamos a hacer este batido. Yo lo voy a hacer por la mitad. Inclusive debería ser menos, pero la proporción va en el manual. Yo la hago casi uno por uno. Es decir, una de garbanzo, harina de garbanzo esta. Agua. Ocupo casi la misma cantidad, pero... Vamos a dejar ahí reservar un poco. pimentón en polvo. Ajo. Si no consumen ajo o cebolla, hay un ingrediente que venden en las tiendas... Hay un local en especial que se llama Don Harry. ¿Alguien lo conoce? Emanuel Mons. De India. De alimentos. Allí venden un sustituto para la cebolla. Porque hay gente que no... En este estilo de vida que no consume esos alimentos porque intervienen son muy... Tiene que ver con la ayurveda. Es muy tamásico. Entonces, interfiere en el trabajo de la meditación, trabajo de respiración. Entonces, ustedes van a ver que muchos retiros de yoga no se consume ni ajo ni cebolla. Y eso puede dar ese reposo que venden allí. Se llama Ihing. Es un polvito blanco con un sabor bien particular. También tengo acá avena semi-triturada. Esta yo ya la traje lista y es lo que va a reemplazar el panko que vendría siendo el pan rallado vamos a usar avena integral que está semi-triturada. Está a medio camino de triturar. Y le vamos a poner aquí un toque. Allá van más hamburguesas. Ahí se alcanza de la salsa. Así es como queda este batido. Les muestro ahora. Así. esta misma textura es la que nos sirve para hacer las tortillas de vegetales sin huevo. Entonces, damos aquí con el coliflor. Ponemos acá. Vamos a tener que... Hámonos. Ya. ¿Qué les pareció la hamburguesa? ¿A los que ya probaron? Probaron varios. Buenas. Y la mayo se nota que es de... Igual tiene un toque de coliflor pero es bien... Es bien sutil. Esa mayonesa dura hasta tres máximo cuatro días en el refrigerador. Pero les advierto que ya al tercer día ustedes si lo ponen en un tarro de vidrio el olor se va a sentir hasta el otro lado de la casa. Es muy fuerte. Pero está buena. Solo tienen que mezclarla. ¿Ya? Pero cuatro días máximo en el refri. Y las hamburguesas en el refri lo mismo. Tres días máximo. Porque ya hay humedad ahí y la legumbre con el arroz como que no no pega bien. O si no, congelarlas. Si ya el segundo día ves que no te las vas a comer al otro día lo pones en un tupper y lo separas con unas hojitas. Esta... ¿Te ayudo aquí a ponerlas en plato? Para llevar los nuggets. Ah, están frías. Ya. Creo que van a alcanzar todos a probar hoy día. Porque ayer quedamos cortos con las degustaciones. Ya. Entonces, es que yo necesito la plancha para mostrarles lo de los nuggets. Pero, bueno, mientras aquí... Sí. Sí, sí. Ya. Cubierto. ¿Hay cubierto acá? Sí. Ya. Estoy aquí con el batido y el coliflor. Entonces, con dos tenedores vas a tomar cada uno de estos y lo llevas al bol de la avena y le pones avena por encima y lo tapas entero. Y esto, luego lo tomas y lo pones directo ahí al... al sartén o al wok. Yo lo voy a poner en un plato mientras para que lo puedan ver. No, usted va a sacar uno de estos. Avena es avena integral que está semi-triturada. Entonces, así es como se ve. Y luego lo vamos instalando así mismo en la parrilla. Entonces, vamos a tomar otro acá. Otro arbolito. Está totalmente cruda, sí. En el horno va por un buen tiempo. Va como 20 minutos. Ahí el manual aparece, pero son más o menos 20 minutos a 230 grados aproximadamente. Aquí tengo el segundo nugget. Lo instalo en la bandeja. Y luego esto, si quieren que quede dorado, les recomiendo poner en un bol como en este un chorrito de aceite y con la... Tenemos la brocha por ahí y con la brocha tomamos un poquitito hacia un toque y dejamos gotear. Solo un toque. No es como llenar ni mover tanto porque además se va a salir la avena. Y tampoco queremos llenar esta receta en general con tanto aceite. Entonces, solo como que baje un poco el aceite y eso nos va a asegurar a que queden doradas. Entonces, van al horno por 20 minutos. Las vamos a poner al horno. y se multiplicó acá. Parece de Kentucky, ¿no? Ya, voy a ordenar aquí un poquito porque me quedé un poco desordenado. Ah, sí. ¿Mayo? ¿Cuánto queda de mayo? Poca. Ya. Sí. Oye, vamos a hacer un concurso. Al final de la clase vamos a estar sorteando ¿dónde quedaron? Acá. Es que no sé si alguien ha visto la página de Simple Vivo. Hace poquito se lanzó la tienda online en donde allí estoy teniendo un catálogo bien seleccionado de productos así elegidos con pinza para... Son herramientas de cocina y entre ellos también hay herramientas para el día a día, para el estilo de vida en general y la tienda es libre de plásticos. Hay algunas herramientas de silicona pero que son reutilizables por mucho tiempo pero es una tienda libre de plásticos todo reutilizable el embalaje también es libre de plásticos y llega a su casa en dos días tres días máximo. Esta tienda entre de esos productos está por ejemplo este set que es un set como un bolsito para cubiertos como para picnic para que llena la playa tiene una cuchara un tenedor cuchillo palillos de madera que tiene una forma muy rica para tomar y una bombilla de bambú con su limpiador. Este va a ser uno de los regalos Ah, no lo mostré Ahí Ahí se alcanza a ver la pantalla ¿no? Y lo otro son sets de cuatro de las bombillas de bambú que ahora tienen un nudo no las voy a sacar porque si no voy a manchar pero son cuatro de las bombillas de bambú con limpiador Entonces ¿cómo ganarlo? Vamos a hacer un sorteo de todas las publicaciones que hagan redes sociales en este momento y tienen que hacer una story o algo en Instagram y etiquetar a simple vivo y con el hashtag para que así lo podamos buscar y luego entre todas las fotos vamos a elegir en forma aleatoria quién es el ganador vamos a hacer tres premios ¿ya? para que se motiven ¿Quedó claro el concurso? ¿Sí? Ya Entonces estábamos en la mayo vamos a hacer más mayo para acompañar los nuggets ¿Quedó no quedó mucha mucha mayo? O sea coliflor que llegamos Traten de dejar un poco de mayo para el nugget porque parece que no vamos a alcanzar Bueno esta tienda aprovecho aquí de conversar un rato mientras me pasa en la licuadora esta tienda se lanzó el 2 de septiembre es de un proyecto que viene de hace harto rato dando vuelta y que por fin se concretó y todas las compras que hagan allí de productos el 10% va en beneficio a tres fundaciones una es Fundación Reforestemos que están reforestando el bosque nativo de Chile entonces por cada compra ese 10% se distribuye entre Fundación Reforestemos entre Fundación Sidemar que ellos limpian playas y educan sobre vida marina y la otra fundación es Santuario Clafira que es un santuario de animales de granja y ese porcentaje se distribuye de manera mensual para estas tres fundaciones que están haciendo un trabajo súper bonito innecesario en los tiempos de hoy los dejo invitados ahí a la tienda porque es muy fácil de utilizar pueden pagar con cualquier medio de pago y en un par de clics luego en dos días te llegan los productos a la casa con este embalaje ecológico que les comentaba entonces más mayonesa dudas consultas hasta ahora por allá micrófono alguien le puede pasar le puede echar como cilantro a la mayo hay que ponerse creativo con todo lo que le voy a poner de hierbas aromáticas albahaca cilantro cibulet se mantiene bien yo lo pondría al final como en el último licuado cosa que te quede en pedacitos como la típica mayo cibulet como para simular ese efecto si lo pones al principio y licuas con todo de inmediato te va a quedar verde dependiendo de la cantidad de hoja que le pongas gracias yo llegué un poquito tarde quería saber si de la hamburguesa que estaba muy rica le pusiste algo que lo dejara más esponjoso hablaste algo de una levadura harina de garbanzo solo la harina harina de garbanzo dos cucharadas por la porción que aparece en la receta que les voy a enviar al email ya ok podríamos mientras tanto pasar la hojita de los emails y así van anotando porque como somos varios más dudas mientras preparamos la mayo dos preguntas es que está muy chico acá dime dos preguntas la avena se puede reemplazar por algún otro ingrediente para la avena por la celiaquía y segundo el aceite neutro que dijiste para la mayonesa ¿cuál que aceite sería? a mí me gusta de los neutros el de maravilla pero que sea 100% maravilla y prensado en frío cosa que no sea un aceite que se expuso a altas temperaturas o que está mezclado con otros tipos de aceite vegetal como lo es el aceite vegetal normal que viene con soya y otras cosas más bien procesadas repite el hashtag que la gente atrás no escucha ah el nombre de la de esto simple y vivo hashtag simple y vivo repite que es para el concurso ¿cómo? repite que es para el concurso ah es para el concurso sí no sé ¿quién tiene dudas del concurso? ¿quedo claro? yo ¿quieren participar nomás? si no los vamos a llevar de vuelta ya aquí estamos calentando los nuggets están bien crujientes ah no te respondí lo de la avena sí la avena es un alimento que para los celíacos es complicado porque la proteína que tiene es bien similar a la del trigo sin embargo no es gluten lo que tiene y es por eso que las avenas que dicen certificadas sin gluten son porque no están en líneas donde se procesa el gluten y para los celíacos esto es bien complicado porque si tiene trazas y eres celíaco te puedes meter en un lío legal si es que tú estás ofreciendo esa comida entonces acá de hecho me olvidé de mencionar preguntar si es que había alguien celíaco acá porque no quiero tener problemas porque esta cocina es sin gluten pero acá los implementos en algún momento sí han tocado el gluten entonces hay trazas y sin gluten no quiere decir que sea para celíacos precisamente entonces respondiendo a la pregunta la avena la podemos reemplazar si quieres celíaco por harina de arroz integral o harina de garbanzo son mis favoritas la harina de avena de garbanzo y de arroz integral son mis favoritas de la harina hacen gluten y generalmente para hacer masas como pan o cosas así con estas harinas necesitas algún tipo de almidón como maicena chuño o tapioca para panar coco rallado me dice Cata que podemos usar coco semi triturado pero quedaría con un toque medio tropical asiático quedaría bueno allá quería saber qué especias o condimentos te gusta echarle a ti a las hamburguesas a las hamburguesas es muy simple en realidad pimentón en polvo ajo y sal nada más lo que queda bueno ponerle es a la mezcla total es ponerle un poco de cilantro fresco triturado en la mezcla queda bueno más dudas mientras aquí yo termino la mayo y les damos la porción de la voy a hacer aquí porque no se procesa acá ¿por qué? quiero hacer una pregunta ¿dónde puedo encontrar harina de tapioca? es que la he buscado mucho en Santiago y no la encuentro en las tostadurías en general de tapioca de tapioca o de yuca es que la harina de tapioca o el almidón es casi prácticamente lo mismo la otra vez conversamos sobre las diferencias ¿te acuerdas? no me acuerdo en qué era pero es bien sutil la diferencia funciona de igual forma y lo encuentran en tostadurías en la vega en las tostadurías de la vega hay una que está conocen una bien famosa que se llama comercial HA dos tostadurías más hacia la izquierda mirando hacia la tostaduría ahí venden de todas las harinas ahí yo compro harina de arroz integral de garbanzo es donde compro la harina de arroz integral más barato de todos los lugares a 1200 pesos el kilo en la vega ¿cierto? en la vega y el kilo de harina de garbanzo a 1800 lo mismo que el garbanzo seco entero por kilo ¿la qué? sí yuca mandioca tapioca lo mismo ya ah sí hay unos nuggets que salieron como bien grandotes entonces quizá eso se los podemos dar a alguien a parejas que estén por aquí no sé como para que compartan uno ahí entre los dos me parece porque si los partimos se van a desarmar y hay unos que son más tamaño individual eso también lo pueden hacer con brócoli queda bien bueno igual solo que como les comentaba el interior del del coliflor queda bien bueno yo en el email que les voy a enviar con las recetas les voy a enviar varios datos entre ellos bueno toda la programación de las clases que se vienen la próxima semana tenemos varias clases y también el dato de las máquinas que yo utilizo hace años que son máquinas que son reconocidas a nivel mundial la Plentec ¿conocen la Plentec? o la Vitamix que son como las dos grandes marcas de licuadoras a nivel mundial esta es la la Plentec esta otra de las máquinas que utilizo es la Auron de exprimidores de extracción en frío licuadora portátil como la Nutribullet y deshidratador Sedona y ahí les voy a mandar un descuento para que apliquen en su primera compra de las máquinas ¿cómo estamos? no calientan parece ¿cómo estamos de tiempo? ¿alguien tiene hora a mano? ¿a qué hora termina? ¿quedan 15 minutos? ah ya tenemos tiempo bueno tenemos tiempo para calentar aquí los nuggets porque ¿esto es todo? no, falta y si ponemos encima y los tapamos ¿no? ah ya o los comemos tibio nomás creo que todo sí igual caliente es otra cosa pero igual aplican duda ahí sí una consulta para hacer harina de garbanzo ¿el garbanzo tiene que estar pelado? el garbanzo puede estar para hacer harina de garbanzo necesitan primero una licuadora de alta potencia por lo menos que tenga 1500 watts o si no van a fundir la máquina esta tiene casi 3000 son más de dos camiones de fuerza es bastante puedes triturar hasta un iphone de hecho es la publicidad que tiene esta marca que se llama Will It Blend que significa lo licuará y el tipo el dueño aparece ahí licuando cualquier cosa hasta iphone cualquier cosa el tema a eso iba que necesitan una licuadora potente para triturar el garbanzo porque es muy duro y cuando tú licuas esto suena muy fuerte entonces tienen que hacerlo a una hora prudente y luego cuando trituren eso lo van a filtrar con un colador fino y todo el descarte toda la fibra que va a quedar en el colador también va a ser la cáscara del garbanzo si es que utilizaste garbanzo con piel entonces puede utilizar con piel o sin piel porque al final porque es tan chica después los pedacitos que quedan que eso después con el colador cuando tamizas va a quedar la piel en el colador entonces la vamos a descartar de todas formas yo les recomiendo comprar un stock de no comprar harina de garbanzo porque vale lo mismo te ahorras el sobre el trabajo de la licuadora y está totalmente parece leche nido digo esa leche porque es amarilla como la me acuerdo de la leche nido entonces como que esa textura así bien fina y eso no lo logramos con la licuadora al menos que lo tamicemos por lo menos dos veces voy a probar parece que se pasó un coliflor crudo Nico acá hay una pregunta tenedor al revés por sacar Nico se pasó un coliflor crudo sí allá tú habías dicho recién que vas a enviar la lista de cursos que vas a hacer de cocina no hemos pasado la ojita no ya la vamos a pasar ahora y ahí pones tu email y yo te voy a enviar la receta de hoy día ya esa era la duda no si es que haces tu curso ah otras clases otras clases en la próxima semana el 12 de octubre voy a en mi taller en Ñuñoa hago yo realizo clases de manera mensual de diferentes temáticas y todos los meses varía las temáticas son clases de 3 horas vemos en promedio de 6 a 8 recetas y es como un formato como lo que estamos haciendo acá en este momento el 12 de octubre se vienen jugos y batidos que también vemos bebidas vegetales y super alimentos el 13 de octubre que es el día domingo próximo es ensaladas y aderezos que también vemos un poco de deshidratados y fermentados como extracts para las ensaladas el 19 viene dulces y postres y el 20 planificación semanal ah que bueno todas estas clases son de cocina vegana saludable integral sin gluten y para el domingo la planificación semanal esta es una nueva temática y esto está en la página esto está en la página aparece ahí cada una de las fechas con el detalle en la inscripción y hay descuentos especiales para quienes asisten más uno más dos más tres y también si es que quiere asistir a todo el ciclo completo de las cuatro clases también hay descuentos especiales para esas reservas y basta con verlo en la página simple y vivo yo de todas formas les voy a enviar esa información en el email además de las recetas buenísimo muchas gracias estamos en problema con la mayo no tenemos más mayo se hizo poco pero esta era la que esta era la nueva está amarga no está no mayo no hay nadie de mayo acá nos vamos a tener que degustarlo así nomás si es que alguien tiene alguna salsita por ahí guardada así sola es que la salsa le da como el plus ahí el imagínenselo con mayones más dudas consulta la hoja pasemos la hojita acá las tengo dudas consulta allá va yo quería preguntar Nico tú dices el uso de aceite puro el vegetal el más limpio que yo he podido encontrar es el de maravilla 100% maravilla prensado en frío si quieres usar otros que son de mayor calidad normalmente valen cinco veces más claro y menor cantidad de hecho entonces a eso me refiero con los aceites de frutos secos semillas que algunos aguantan temperatura pero dentro de los más conocidos la otra opción es el de coco ya y lo otro era qué opinión tienes del aceite de oliva extra virgen prensado en frío está bueno siempre cuando lo incorporemos de forma cruda en las ensaladas porque al exponer al calor se daña así también el aceite de palta el aceite de palta no sé si aguanta la temperatura pero al menos para ensalada también está bueno pero si tenemos palta aquí al final el aceite es como un refinado es como un aislado es como cuando hacemos un jugo verde el jugo verde en teoría es un refinado porque estamos refinando estamos quitando toda la fibra y obteniendo el jugo con los aceites pasa lo mismo entonces al final si optamos por aceite de linaza por ejemplo aceite de palta o aceite de nuez para que optar por esos aceites que valen carísimo de ese tipo de aceite y tenemos la nuez entera tenemos palta entera entonces si podemos optar por el alimento integral siempre va a ser mejor y dejar ahí opción quizás para lo aderezo como aderezo aderezo ok gracias voy a pasar la hojita si les llegan las recetas bueno agradezco a Nico el taller de hoy día estuvo muy bueno muy bien gracias y y y y y y y y y CC por Antarctica Films Argentina